Bueno, simplemente basado en lo que decía José Yulman, nosotros desde la subcomisión de Lincha estamos trabajando para que el día 5 de julio haya una delegación, porque San Oneso siempre hace punta en esto, haya una delegación de los clubes dañados en este tiempo, como Farró Carrero Oeste, como Comunicaciones y como el Club Esportivo Barraja, que van a estar presentes en el acto del 5 de julio, porque también se los quieren comer, como una vez nos comieron nosotros. Para cerrar, quiero darle la palabra al presidente de la subcomisión de Lincha, Claudio de Simone, un luchador, un guerrero, de la Vuelta Mediana Plata. Bueno, esto estaba un poco fuera de libreto, si lo queremos decir de alguna manera, pero al escucharlo a José, la verdad que no puedo dejar de expresarlo. Primero, decir que esto trasciende a San Lorenzo en el buen sentido, porque hoy cuando veníamos, cuando volví de la legislatura, abrí el correo y tenía la adhesión de la subcomisión de Lincha del Club Atlético Independiente, hemos tenido también la adhesión de la gente de Racing Club, del gobierno de Racing Club, hemos tenido también la adhesión de los clubes que nombró Adolfo recién, la gente de la subcomisión de Quilmes, que se hizo presente en el asado por la vuelta y que son solidarios con esta causa. Porque de alguna u otra manera, creo que está claro que el único gobierno militar, independientemente de sus integrantes, que seguro en cada club debe haber alguien que haya padecido, es muy importante que todos los clubes, y seguimos recibiendo adhesiones, sigan sumándose a esta causa por la Vuelta Mediana Plata. Yo nunca hablé de este tema, y es la primera vez, pero las palabras de José me llevan a decir que el día de ayer, en La Plata se inauguró una plaza, que lleva el nombre de Jorge Julio López, yo sé que a él no lo voy a recuperar, lo único que le pido a todos que luchemos por recuperar Avenida de La Plata, porque Avenida de La Plata sí la podemos recuperar, y luchar por que haya justicia para todos los que padecieron a esta gente. Gracias, nada más. Bueno, damos por finalizado este acto, no sé si quiere salir de algo Eduardo, agradecerle la presencia del diputado Eduardo Oestem, y agradecerle la presencia del diputado Eduardo Oestem, y agradecerle la presencia del diputado Eduardo Oestem. Como venimos comprobando, como venimos comprobando, todos los días damos un pasito más adelante, esto que vivimos hoy, esto que vivimos hoy histórico, de estar, ya me ha aprobado en una comisión nuestro proyecto, nuestro sueño, y esta noticia también del paso del tema por la ESMA, la denuncia que mañana se hará, esto es base de trabajo, que es la única forma de que logremos que esto pueda llegar adelante. Acá todos los sanateros de San Lorenzo ya los conocemos, así que la base es el trabajo, la unidad popular permanente del San Lorenzista, y esto que va cediendo ya, porque vemos que otros clubes irán sumando, y creemos que esta causa va a estar en la calle, no la van a poder dejar de desatender, no les va a quedar otra que tener que aprobar lo que nosotros venimos peleando con total justicia. No inventamos nada, no queremos que nos regalen nada, queremos que nos devuelvan lo que nos quitaron. Muchas gracias. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. A ver si me escucha, a ver si me entienden, la vuelta a volver. Trabaja la gente, venimos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Que nos restituyan, lo que no nos valen, que la alta luna va a volver, a volver, a volver, a volver, a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!